Ustedes se gastan la plata solamente en vainas Que no tenían que hacer, o sea, escucha la vaina Que yo te voy a lanzar, porque en esto yo calculo Se la gastaron en puro palo puer... No le voy a decir que ustedes son famosos Sino que cuando rapeo en esto yo soy terroroso Soy alguien super hermoso Porque cada vez que agarro esta pista la destrozo ¿Dónde están estos raperos que ni siquiera me lanzan? Porque saben que si lanzan yo voy a ir por la venganza Yo soy el que lo avanza La gente de escucharme en el día no se cansa Y en la noche mucho menos porque todo el día sueno Por la noche el veneno saben que tengo un estreno De muchas buenas rimas en el cerebelo Un video agarrándole a la jebunceno No pueden conmigo porque soy el bueno Esto es nivel super sky y yo lo pongo extremo Porque yo no voy a ir por el cielo Y si voy pa'l cielo voy a ver a mi abuelo Y le voy a decir palabras que nunca yo les he dicho Como por ejemplo te moriste por bicho Habla claro como es eso que mucho yo se lo he dicho A pesar de que sos mi amigo y que me piquen el panticho No me andes picando a mi una torta Porque te voy en el infierno quemándote y no me importa Te lo juro por mi vida y por mi horta Que ahorita está haciendo así y a mi no me la corta Si me dan un navajazo Me dan un coñazo Yo tiempo me paso En la pita lo trapazo Que tu eres un huelerazo Tu eres un triple payaso No pueden conmigo porque no soy un fracaso Yo soy el mejor rapero de Venezuela Después de Cannes Y de Magallanes Gang Ya tu sabes como es eso Yo soy el debut tan clan Desde pequeño me conocen Como el harina pan Harina pan Harina pan Con un poco de calabina Es que andamos bien perdidos Hueliendo guaramaitina Hueliendo guaramaitina Hueliendo la calabina Puro perico y harina Saludos pa Costa Rica La gente que no me quiere y que no me mande platica Voy a hacer que se muera su maldita madre ahorita Te lo juro por mi madre y por todas las criptonitas Que usaba supermana Tu sabes como andamos en la zona ganja mana Que lanzando no me ganan Que yo me violo a tu hermana Que tu eres bull de los feos Tu sabes que eres una rama El poder de esta rama Ese barico se la fuma Y se apuesta en su cama Que nadie puede conmigo Porque no soy imitador Porque soy el mejor rapero Encima del instrumentor Hablame claro Tengo un ventilador Y lo cambié en estos días Por un carro sin motor No me importa lo que digan Porque soy el inventor De par de rimas Que te vuelven a ti progenitor De varios raperos que quieren hacerlo y no pueden conmigo Sabiendo que agarro la pista la parto maldita Tás claro y que le di castigo Donde están estos raperos diciendo Que la llenan en un freestyle Sabiendo que cuando ya entro pa' en el en vivo Parto los raperos y como yo no hay Tú estás claro hermano que la en su pisai Háblame claro que yo perdí un play Pato rojo como rapper right Tás claro mismo que un caracha right Le echo vaigón Cabrón Tás claro que dentro de improvisación Voy pa' Guanarito Y me mudo pa' papelón Esa es la última que voy a lanzar La última noticia Pa' que la gente me escuche Que no soy persona ficticia Porque yo vengo saliendo De el mundo de Alicia Allá la gente se empastilla Jaja Y relajado Saludos mi gente Los que se empastilla y los que no Todo el mundo ahí conmigo Oyeron MK paper MK paper Háblame claro Falta rima más estética Es que apenas es el primer mundo Vamos pa'l segundo mundo Escuchate esta Escuchate esta Mientras prendo un blon Yo me compro una finca en papelón Y después la anude para una nación Y llega el vecino como un maricón Gritando porque yo soy un campeón Yo pongo a gritar a toda la mundialización A toda la habitación A la gente que vive en la urbanización Yo pongo a que peguen gritos Todos estos maricos Y todos estos evas Tú estás claro que yo soy el mismo Que cuando rapeas te van Mírales en la cueva No pueden conmigo hermano Tú estás claro Y si te lanzas mejor No te atrevas Porque puede que yo a ti te mate Y para vivir Hay una vida nueva Que yo te voy a te regalar Soy es un original Si tú que abres Tú abres la pista Abres la puerta Que en esto yo voy a matar Tú sabes conviviendo Que soy un real Si me quieres servir Lo yo quiero cenar De ese rato no quiero comer Porque siento que la gran titi Va a matar mi maldita barriga Mejor tú no sigas Me caes que tu tiempo Va a partir la liga Más niggas Escucha como se castiga Este beat mamá huevo Mejor tú no sigas Haciendo que Tu hueva salga Con una barriga Después que yo parto Aquí la liga Estás claro Que soy la licra Que rapean Esto no pueden Con lo mío Más niggas Dime que yo parto Tú estás claro hermano Que en el momento Es alto Yo no tengo Un rifle de asalto Espero un momento Que estoy en el palco Estoy en el asiento De mi cuarto Espero un momento Estás claro Que yo estoy alto Yo sueno Diriquiridacto Haciendo que la gente Piense que es un pacto Con el diablo Y el diablo no me habla Porque yo soy más que él Tú estás claro Convivito Que yo puedo raper En la pista Pero la vida No es como el papel Dime que tú vas a ser Se necesitan un papel De él Todos estos raperos Nunca podrán Contra Miguel Tú estás claro Que yo siempre rimo En la pista Hermano Y no pueden conmigo Porque lo voy a desaparecer Tú estás claro Que yo nunca hablo Con la gente Porque estoy independiente Los tres días de frente Que tienen esos malditos Treinta y cinco días de frente Porque tú estás claro Que yo tengo burles de dientes Pero a mí no me importa Porque soy un delinquente Haciendo que me cuise Toda la gente Toda la gente Toda la gente Que me escucha menor Vamos para el tercer mundo menor Que ahora sí Tú sabes que estamos rompiendo Entra Nosotros somos raperos De verdad oíste Nosotros no somos como ustedes Que ustedes son el hablatoche Oyeron los raperos Que los doy ahí Los doy viendo menores Le voy a lanzar El rap completo Vea Le lanzo todo el gremio Pa' ganarme todo Y no pueden conmigo Y son unos bobos Llego pa' acá Y a todos yo les robo Porque tú sabes Que soy el dueño de todo Maldito No te das cuenta De cualquier modo Yo agarro la pista Y yo siempre lo jodo Háblame claro Que si quiero en mi cama Yo me acomodo Ando en mi cama La gente lo mama Saben que yo estoy Rappiando por fama Pero a mí me gusta mucho La fama Porque gracias a ella Es que yo tengo lana No me importa Si vienes mañana Mañana saben Que me violo a tu hermana Yo ando comiendo Bucana Porque ella no se come Por la mañana Comía No me gusta nada La arepa Yo soy un boleta Tengo un bereto Una K47 Con una escopeta Puesta pa' ti Pa' partirte tú a la jeta ¿Estás claro mi hermano? Que yo sueno bacano En la pista Yo vengo del llano Dicen colombianos Que quieren ganarme Y no pueden nunca Contra el venezolano ¿Estás claro que? Suena bien cabrón Háblame claro Que le vine a tumbar Fue todo el portón A todo el frontón Le doy un trompón No pueden conmigo Maricón Tú eres un maricón ¿Estás claro mi hermano? Que soy un cabrón En la pista la parto Yo no soy el patrón Pero el diablo Saben que tengo una noción De hacerlo cabrón Como es que se hace Hago que la gente Se eche los pases No pueden conmigo Tú nunca lo haces Saben que yo soy El dueño de la raza El dueño de toda la batalla La gente me quiere Pero siempre falla No pueden conmigo No tienen agallas Tú sabes que yo soy El take Tienes la medalla Convive Saben como se hace Que meca le escribe Meca rapea Con estilo Y exhibe Haciendo que la gente Si se la vive Yo ando con Dios Porque el diablo No pudo a mi Comprarme el alma Ahora yo creo en Dios Porque me dio una glow Y saben que este desalma Lo que tú quieras Porque soy como un ángel Que está poseído Por Dios No pueden conmigo ¿Estás claro que? Tengo una peine Con AK de 42 Tengo una AK47 Que no sé Porque me la regaló Un maldito que era Mi amigo Y se volvió chota Y con esa misma Este lo mató No pueden conmigo Dime qué pasó Miren tú que miras Yo Miren cabrones Ando en pijama Con los chores Que uso para dormir Aquí improvisando Suavecito No me importa mucho Están mostrando Lo que tengo Ni mucho menos Los pantalones A la cara Como el sexo Yo lanzo la rima Y tengo las improvisaciones Voy a cambiar a la menor Porque ahorita Vienes ra menor Te hables claro Eso El vecino Escucha como que lo hacemos Se pone burtelo marico Habla caro como hacemos En esto yo siempre lo pico Mi hermano dime si comemos Me gusta comer El almuerzo rico Me gusta el almuerzo Tú sabes que soy extenso Cuando yo le lanzo Casi nunca pienso Por eso es que Todo el tiempo Dejo en silencio A todos estos mensos Que dicen rapear Y no pueden Porque es un criminal Tú estás claro Convive Lo voy a agarrar Haciendo que se falta La criminal Alta Claro que esto suena Original No hay morta si me rimo Si quiero rimar Porque saben que yo la voy a reventar La pista no me puede dar Tanto sonido Como el que yo tengo Y tanta rima A la hora de improvisar Haciendo que la gente Me escucha y de una Se quiera meter Tres pases en la nasal Yo soy un drogadictoso Tú estás claro Que yo soy amistoso Vuelvo a la gente Se vuelvan tramposos Haciendo que suene Un estilo jocoso Dime cómo lo hago No pueden Estar claro Mi hermano Que es la maravilla Yo conocí un pana Que era burdesano Y se metió Treinta pastillas Cuando a mí me conoció Un día Porque tú estás claro Que es la artillería Mucha gente no se droga Pero quiere estar Como a la altura mía Entonces se echan Tres pastillas Que yo tenía Por ahí partillas Y ya tú sabes Que después por allá Lo cogieron Por la vía Lo cogieron No es la pastilla Es el dinero Tú estás caro Verdadero Es el flow Parguero No pueden conmigo Estar claro Que soy verdadero Y los videos de Perú Te lo dicen Porque yo sí soy un guerrero Si quieres lo busca Maldito Tú estás caro Y te lo explico Tú eres chota Tú eres marico Por eso es que yo Te pico Y te echo Tres puñaladas Tú estás caro Que le puedo explotar Con una granada No me digas nada La rima la tengo anticipada Tú estás caro Que hay mucha gente Aquí que es igualada Hay gente igualada Que al final Tú estás caro Que no quiere decir nada Que quiere quedarse callada Y yo le tumbo La puerta Puta patada ¿Me entiendes Lo que te hablo? Tú estás claro Que en esto yo nunca me asaro ¿Dónde están esos pirobos? ¿Dónde están esos raros? Que le voy a meter Una sola cacheta de descaro Te hablo claro Tú sabes cómo es eso Que es la pista Yo me amarro Pero no pueden con los míos Porque tú estás caro Que en la maldita cara Te voy a apagar el cigarro Si te pones para los míos En esta yo la narro Yo voy para Honduras Me compro una casa Y me compro un carro Los socios deberán realizar Una prueba de reconocimiento facial Para asegurar Que se han oído Los tibias Vivir Si me dicen tromper En tromper aplicarlas ahí Cabrón Dale Wherever you're taking Your business Get there quicker With intuit quickbooks Sentir ga Voy al fondo, muerto la pinta dentro de la improvisación. Dime qué es lo que soy, no hacen la rima. ¿Saben cómo lo hago? Esto lo subestima. Tú hueles a harina, no tienes pipí, tú tienes espagina. Háblame claro, mi hermano, soy quien determina. Me escucha la gente de Guanaré hasta el barrio de Pinto Salina. En Pinto Salina me tiene un mural, me pone una tarima. Porque saben que cada vez que llego me pego en la rima y me violo a su prima. Me cojo a la prima, me cojo a la hermana, me cojo a la mama. Si me da la gana, ¿saben por qué? Porque tengo fama. Porque tú me lo mamas, porque tú me lo mamas. El que me está viendo de la pantalla, si tú mismo a mí me lo mamas. ¿Me entiendes lo que yo te hablo sabiendo que yo soy el lacra, la brama? La última Coca-Cola del desierto haciendo que viola a tu dama. Habla claro, mi hermano, soy el mismo que rapea y no por caravana. Si no por el humo de perco y la perco que ligo con la marihuana. ¡Ah! ¡Muena cabrón! ¡Puñeta! ¡Vayan allá! ¡Ay, hueputa! ¡Ay, hueputa! ¡Ay, hueputa! ¡Ay, hueputa! No hay quien me gane, que lleguen aquí a padrinarte y que salgan todos los malandros y los pranes. Que salgan pa' acá, que vamos a picarlo como a la cránea. Y lo más posible, después que los mates, es que me difamen. Dime qué es lo que es, dime lo que dicen. Todos estos raperos nos cicatricen. A la cara como se hacen estos cibindicen. Haciendo que tu maldita carrerita la pice. Dime cómo es que los mates no son el rapero. Y ninguno son el verdadero, los guerreros. Tú estás caro como se hacen, yo soy un obrero. Y ando con los panas, yo soy un pionero. Me conocen de la calle los que cantan reggae. Y lo más posible es que era lo que yo sucede. Sabes que es lo más posible, que yo me pegue. Y que con tu vida fácilmente juegue. Esto es lo que nunca rapea. Antonellita me ve. Y yo hago ritmo pa' que ella me vea. La gente sabe que yo soy el que siempre se la crea. Oye, mi gente, gracias, oíste. No fuma delante la gen, ¿por qué? Si ellos no me dan ni los cien, me importa, marico. Tienes que hacer bien. Háblame claro, yo me comporté. Como una persona que parte el torden. Haciendo que esta mierda así suene bien. Que salgan billetes de veinte, los voto y los rompo. Y saco los de cien. ¿Dónde están? En Honduras. A la vaina está dura. Allá recogen es verdura. Saluda a la gente de Honduras y te lo amo. Dice, mamá, estoy en Honduras. Haciendo que ellos, recogiendo verduras. Mira, pa' ver, va a saludar aquí a Ariel. Ariel, saludo, cabrón. Te amo. Vámonos pa' bomba y caja, perro. Vámonos pa' bomba y caja aquí. Papi, estoy aquí con el mejor compositor de los viste, higueputa. No, que ustedes quieren saco un palo de verdad, viste. Pinto el problema, viste. Pa' que estén claros. La costillita de Anibarone mi productor, higueputa. Dice, marico, también es cantante. Están tocando aquí, no, ¿verdad? Yo. Yo soy el hijo de la gente. No de ninguno que quiera hacerlo cuente. Diciendo que vivan los adolescentes. Diciendo que no usen disque lento. Yo no soy hijo de alguien que me critica y mucho menos de mi madre, si no me da la platica. Háblame claro, soy el que anticipa. Haciendo que la gente me escuche y pa' si se derrita. Diciendo que es lo que vinieron, diciendo que es por la plata. ¿Quién? 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 ¿Quién está Sol? ¿Quién está Sol? Es el de los yogurts. Venga, se le da que la gente vea. No, no. Viene que marina. Viene que, estamos en vivo, vinieron a colar los yogurts, pero no, paraste un en freestyle, tienes que ver, tienes que ver, te vas, porque paramos el freestyle. Sol, salí. Y de paso me insulta. Él cree que está hablando con un carajito y una persona adulta. Habla claro cómo es eso. Yo soy el de la pulpa, soy el que hace que la gente de una sienta la culpa. Normal. No lo critico. Háblame claro que es que yo no me anticipo. En esto yo les duplico que ahora rima maldito haciendo que escuchen los maricos. Paramos el freestyle. ¿Por qué? Por el de los yogures. Bueno, último plan. La vino a cagar. Normal. Tú estás claro cómo es eso, original. Después que traje la puerta te lo juro que a mí me van a matar, porque la gente piensa que yo solamente sirvo para insultar. Yo no solo sirvo para insultar, sino que me gusta improvisar, sino que me gusta dialogar. Y el que me venga a insultar, pues obviamente uno le dice, espérate un momento, ¿por qué la paré? ¿Me trátate mal? No. Fue por un freestyle, porque andábamos por ahí a las 8 recién por ahí. Relajado a los Timon Price y no me pude fumar la poquitica marihuana que hay. No me la pude fumar. Espérate un momento que yo soy original. Sol tiene que cerrar, porque si no llegan los malandros, no vas a llevar el chacal. Te hablo claro cómo es eso, que yo soy original. Yo me pongo los lentes porque es solo para mencionar. Es solo para leer lo que quiero en verdad, que la gente me... A la hora de improvisar. Obvio, menores, ¿cómo están por allá en la calle? Medallocity, explicándolo de... Medallocity, sabe que yo soy el flyer, el que sale por ahí todo el tiempo rapeando en la calle. Menores, por favor, no se pongan con esos betas, sabiendo que cuando rapeo yo soy un boleta. Háblame claro que son líricas completas. Vinieron por unos yogures y unas arepas. Y yo no sé por qué vino a cobrarme las arepas, que yo en estos días me lo comí, coño es su madre, coño es su pepa. Yo me puse a comerme esa arepa, y ahora no tengo pa' pagarle al pana de la panqueca. El vino, el de los yogures. Vine que cobrando los cambures, saltando como cambures. Háblame claro, pa' que no me disimule, pa' que la gente lo dure, pa' que tú entractures, pa' que le intractures, pa' que interactúes. Claro, de alguna manera se tienen que hacer la rima y la gente se desespera. No estoy pasado de arrogante. Esto es humor negro, pero voy pa'lante. Haciendo que la gente y todos los cantantes entiendan lo que quiero hacer, porque yo soy inmigrante. Entonces tengo que cambiársela, ¿me entienden? No puedo hacer lo mismo que los locales. Que no quieren que vean sus males. Quieren que lo vean solo, que acariciando a los animales, apagan la cámara y los malignos no son iguales. Son malas personas. Viven maltratando a casi todos los animales de la zona. Hay muchas personas que sin querer en su mente me mencionan porque a la final está claro que lo que me quieren es de la Totona. Está claro que al tuyo en la zona no pueden conmigo porque yo nací fue en Roma. La Sayona me anda buscando a mí porque yo soy de la Llorona. El hijo, el hijo de la Llorona. Hablame claro cómo es eso que los dejo sin diploma. No quiero criticar nada, solo hablar de algunos mitos que la gente se tiene que saber varios cuenticos. Varios cuenticos. ¿Cómo hacen los narcotraficantes a punta de perico para volver a ser rico? Es algo que también no me explico. ¿Cómo hago yo si yo me pongo a vender perico? Supongamos que yo me ponga a vender una Kuai, una... una Kuai. Yo me pongo más a vender y que a meterme como Kudai pensando que me voy a grabar en Kuai. En Kuai. Porque a mí me gusta Kuai. ¿Tú saben cómo lo hago? Como The Wolverine Place. ¿Tú saben que yo no soy el rey? Solamente que rapeo encima en la pista de Freestay. El zoológico. ¿Habla claro mongólico? ¿Tú saben que yo le voy a casa un cólico? Crónico. Yo soy como un antrófico haciendo que la gente se vuelva más tirimófico. Yo soy un príncipe azul porque a mí me gusta mucho que me digan Kuai. Kuai. Dile pequeño conozco a Yan Kuul pero después que me traiciono lo tuve que guardar en un baúl. Porque esto es el que a mí me traiciona lo mando a sacar punta de coñazo por la zona. Te hablo por mi madre te lo hablo por mi madrecita te lo hablo por la abuela por la tigra y la llorona. Te lo juro por todas que no van a ninguno a sacarme el centro de la moda ni que aquí me jodan del centro de la moda. Yo los voy a sacar todos porque a mí nadie me roba. A mí nadie me roba. Tú eres marico tú estás claro que yo la voy a coger a todas. Mujeres la voy a coger a todas y después yo no voy a hacer una moda porque no mentira mejor no. Mejor no voy a hacer tan cogelón porque tú sabes que yo voy a hacer como un camaleón. Yo mejor quiero ser un animal porque tú sabes que yo no quiero beberme una de ron que me parta en el corazón como lo parten las mujeres. Dilo puta que tú eres tú estás claro cómo es eso que a nadie me prefiere en esto de rap y tú estás claro que el culo le duele. Tú puedes ir conmigo tú estás claro que yo creo en las infieles. Yo creo en las infieles porque ellas a veces quieren como invertir papeles porque ellas quieren hasta meter papeles. Se meten tres huevos en la cuca y no le duele. Se meten tres huevos en la cuca y no le duele. Alta gama oíste alta gama nosotros sí somos alta gama y no es por decirlo sino porque eso es la fama que tenemos nosotros porque todos nos lo maman pero soy yo nada más. Así que no me estén comparando con los panas porque tú saben que yo ando rapiando por la semana compito el problema escribiendo temas que sí dan fama y que sí se matan no como esta rata que no tiene ni plata huele pata esto es el combo de los carepapan no estoy pendiente de lanzar el cimero me lanza después voy por la primera y después por la tranza háblame claro todo se juega el dueño el flow el de la bodega habla claro que en la calle más cinco al día querían hacerlo como yo pero no se podía yo sabía que si los mataba les dolía pero dentro de mí el demonio fácil se reía se reía por ver la muerte de un humano me gusta más adaptarlo con mis propias manos no pon conmigo soy venezolano haciendo que se muera porque yo les gano tengo el flow también yo tengo la plata ustedes huelen a pata esto es los carepapan ustedes nacieron para ser una gente zapa ustedes se me lanzan y la poli atrapa los atrapa porque la poli también compila conmigo porque yo soy gobernador no importan con los míos un globo con selector haciendo que el diablo fácilmente te visite esta noche te visite y te lleve yo no soy Cisnai 69 soy el ritmo que si tiene level soy los tres golpeazos de Mike Wedding los que te parten en el flow dime que hacen ustedes no pueden conmigo no amenacen tienen que bañarse cepillarse en una piscina con tres kilos de hace mira menores estoy rompiendo aquí papi estoy rompiendo los récords guineas aquí cabrón